Trinidad 8 Debemos orar al Espíritu Santo. 4 minutos. Debemos orar al Espíritu Santo. Bueno, la respuesta es sí. E incluso diría que a las tres personas de la Trinidad no solo hay que rezarles, sino que solo ellas son objeto de adoración en sentido fuerte. Significa aquel culto que reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como creador de todo lo que existe. Hay varias formas de oración. La primera oración, la que nutre a todas las demás, es la oración contemplativa. Esto significa decir eso comprendemos este misterio interior de la Trinidad. No le dedicamos demasiado tiempo porque, de todos modos, es abstracto cuando lo piensas. Y así volvemos rápidamente a la encarnación del Hijo, porque, a través de las imágenes sensibles, Él nos permite adaptarnos más a nuestra necesidad, de representación sensible. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre el misterio de la Trinidad, adoramos a cada persona como al único Dios, y contemplamos sus relaciones entre ellos, porque ellos lo explican todo. Y eso lo veremos en uno de los próximos vídeos. Lo he demostrado a lo largo de estos vídeos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son absolutamente iguales. Es el Hijo igual de poderoso, tan amor como lo son el Espíritu Santo y el Padre. Sin embargo, ¿por qué quieren, a través de su misión, revelar a los hombres de dónde vienen? Bueno yo diría que es una devoción. Pero cuando necesitamos un acto de poder de Dios, no debemos dudar en orar directamente al Padre, porque atribuimos, es un modo de atribución, pero atribuimos la omnipotencia al Padre, en el sentido de que es de Él que todo procede. Cuando oramos, porque queremos entender mejor, algo concerniente a Dios, concerniente a las intenciones de Dios, sobre el mundo y sobre los hombres, bueno, podemos orar a la Palabra. Eterno. Porque Él es el conocimiento que Dios mismo tiene, y en aquel tiempo, el Verbo Eterno querrá dar conocimiento a los hombres. Y luego, cuando lo que necesitamos es amor, este amor que proviene del poder y el conocimiento, bueno, es al Espíritu Santo a quien podemos orar. Porque Él es la plenitud de lo que procede de Dios, Él es el secreto último. Yo diría que, si imagináramos al Padre y su poder infinito, miraríamos su acción en su creación, pero estaríamos muy equivocados y contentos con eso. Porque para saber el Padre, debemos conocer al Hijo, son idénticos. Pero para conocer al Hijo perfectamente, miraríamos la vida de Jesús. Jesús es verdaderamente el Hijo Eterno, quien se hizo hombre. Y por eso vemos brillar en Él las cualidades del conocimiento, de la inteligencia, de la explicación, pero también de la ternura, porque es idéntico al Espíritu Santo. Y un gran santo llamado San Luis María Grignión de Maantfart decía que si queríamos conocer al Espíritu Santo que es el amor de ambos, este último secreto, pues deberíamos mirar a la Virgen María. La Virgen María no es Dios, es sólo una mujercita, una criatura pura. Pero si por casualidad un día, dice San Luis María Grignión de Maantfart y del Padre Coulby, si por casualidad un día el Espíritu Santo se hubiera encarnado, seguramente habría sido María. Ella es la manifestación del Espíritu Santo, por tanto de este carácter femenino en Dios. Hecho de dulzura, de amor, de amor recíproco entre las otras dos personas.